¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de los hermanos Liu Sí, como están viendo, el día de hoy no es un gameplay como acostumbramos Hoy es un video especial Oh sí, porque el día de hoy tenemos aquí una de las versiones de la nueva generación de las consolas de Xbox Y pues la tenemos aquí, así que vamos a descubrirla Quitemos esta cobijita de Minecraft Se nota que subimos Minecraft, ¿verdad? Y aquí está, aquí tenemos la caja Perdonen si nuestro unboxing no es el perfecto, no es el mejor Es que no estamos acostumbrados al unboxing, creo que es el primer unboxing que vamos a subir aquí en el canal De esta magnitud al menos Sí, 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 es el primero y si les gustan los unboxing, pues podemos hacer más Si lo hacemos bastante bien, díganos aquí en los comentarios y podemos traer más de este estilo Así que pues bueno, aquí ya tenemos la caja, nos acaba de llegar muchísimas gracias Xbox Por este bonito detalle para poderlo presentar antes de su lanzamiento a toda nuestra bonita audiencia Así es que muchas gracias todos en los comentarios pongan gracias Xbox Gracias Xbox, corazón verde Corazón verde, así que aquí tenemos la caja Y adentro tenemos lo que ustedes vinieron a ver en este video Así que ya nos vamos a callar y hermano, por favor, abramosla juntos Y aquí la tenemos Se abre y como pueden ver viene brandeada con el logo de Xbox Lo cual siento que es un detalle bastante bonito Porque pues no es la típica caja, no se nota que le envolvieron una caja Y vamos a mandarla, si no, pues se tomaron el detalle de sacar pues sus propias cajas con el ojo Oh sí, y también si bajamos esta pestañita, uy, eso no sé si se alcanza a ver Ahí dice la versión que es, así es, tenemos la serie S Y aquí la tenemos chicos, así que vamos a sacar yo creo la caja Sí, y esta, porque esta está demasiado estorboso Listo, caja café Adiós Que no nos interesa A volar Gracias por acompañarnos en este inicio de unboxing Siempre es bonito abrir ese tipo de cajas cuando recién te llegan Y aquí tenemos la caja de la nueva Xbox Así es, esta va a ser la versión más económica que va a sacar Xbox en sus nuevas generaciones Y pues de hecho, por el tamaño de la caja podemos pensar que sí tiene un buen tamaño Sí, un tamaño bastante compacto La caja en sí ya está bastante pequeña Y antes de abrirlo aquí tenemos la caja de la primera Xbox One Es correcto Queremos compararla, sabemos que a lo mejor no es una autocomparación muy fuerte Pero es la caja que tenemos a la mano Y nos gustaría mostrarles las diferencias Al menos de generación a generación Sí, 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 veanle esta tremenda cajota Sí, está bastante gruesa también Y esta pues está bastante delgadita De hecho así le saca su buen tamaño, ¿no? Sí, sí, sí Es la gran mamá Siempre será la buena mamá o incluso hasta la abuelita, ¿no? De este bonito Xbox Ya la abuelita yo creo Aquí lo tenemos, aquí en la caja nos especifica justamente lo nuevo de esta nueva generación Que es la pura versión digital Este no le puedes incluir disco físico No, tiene 220 FPS Tiene la nueva arquitectura de la nueva generación de Xbox Y esto es muy bueno 512 GB con disco duro de estado sólido Algo bastante bueno Para esto Velocidad pura Del otro lado les quiero mostrar la parte de atrás de la caja Igual muy ilustrativa con los diferentes juegos que van a salir Sí, sí, sí Las mismas características Y todo eso que pues creo que a nadie nos interesa en esos tres elementos, ¿verdad? Queremos ver ¿Qué se pone a leer la caja? Xbox Muy bien Ahora sí Abrámosla Nosotras tampoco la hemos visto, ¿eh? Y aquí tenemos O sea, aquí lo tenemos O sea, esto no es esto No tiene ni siquiera papeleo No tiene absolutamente nada Luego, luego nos dan la bienvenida Power Your Dreams Ah, huele a nuevo esta cosa Huele a nuevo Y está bastante pequeño todo lo que viene aquí O sea, no te vas a encontrar mucho Chequen esto Aquí, esta es la nueva Xbox Series S O Series S si la quieres decir en español Es esto O sea, prácticamente podría pasar por un teclado de tu nuevo computador que te va llegando Bueno, a esto lo dejamos un momentito A un lado Sí, ahorita no la queremos A un lado y hay que seguir viendo Que la vean, que siga, que esté visible siempre Cuidado Y en este folletito tenemos Las diferentes entradas que contiene nuestra consola Y en la parte de atrás Pues sí, lamentablemente que sí Los controles siguen usando baterías Pero Es correcto Pero pues Algo que pues no Creo que no es de gran preocupación Siempre están las filas recargables En dado caso de que seas Gamer 24-7 Ah, sí Y también que descargues la aplicación Pues para tener Los nuevos juegos Y todo eso desde tu celular Para que los descarguen ¿Qué más tenemos aquí? De primera instancia Nada más Ya es todo O sea, nada más Tiene eso de verdad en la caja Como pueden ver Pero pues aquí tiene un compartimiento secreto Y en este compartimiento dirás ¿Qué viene en ese compartimiento? Pues viene El control Vamos a comenzar De lo menos importante Lo más importante Ok, ok, ok Aquí sacamos el primer cable Que es el que va a la corriente Como pueden ver Esta es la parte que se conecta al Xbox Y esta es la que va a la pared Aquí hay que aclarar algo bastante bueno Ya no viene con una caja de alimentación de energía Que era la cajotota esa de las Xbox pasadas Espérenme tantito Y sí Esto es lo que nos elimina Eso nos elimina Esta fuente de poder Evolución Esto es evolución Amigos míos Sí Esto siempre era muy molesto tenerlo en tu casa Porque había veces que no sabía dónde ponerlo O quedaba en el piso O quedaba muy apretado en los muebles Y pues miren Esto Ya se le va a decir Adiós Bye bye Para decirle hola A este mini cable Es como si tuvieras una Mac Una All in One De las que nada más viene Como que El conector a la computadora Y a la corriente Y a la corriente nada más Y por este lado Tenemos El HDMI Perfecto también Para la televisión Y la consola Con sus bonitos logos Quiero imaginar de Xbox ¿Verdad? Y de este lado Sí, sí, sí ¿Sí, no? No Nos han timado Y de este lado Tenemos la guía del producto Lo que tiene que ser Las instrucciones Los cuidados Y pues todo eso Que nadie lee Pero aquí está Microsoft y Xbox No lo incluyen Para que pues lo tengamos Súper, súper claro Y otro papelito más Que es para clientes de México Y garantía Importante Garantía Siempre es muy importante Xbox nunca nos falla ¿Verdad? Pero pues es importante tener Ahora sí hermano Viene Lo bonito Lo que todos queremos ver Cómo va a ser el mando De esta nueva generación Quitamos Durexito Viene con su durex Lo hacemos para acá Y aquí lo tenemos Tres, dos, uno ¡Epicidad! Uy, es que viene con más cositas adentro ¡Oh! Bonito Aquí está el mando Bonito Es color blanco Qué hermoso es a la vista Y de hecho Tócalo Tiene cierta textura En la parte de atrás Tiene la textura Tanto en la parte trasera Como en los botones también Y pues aquí ya nos agregan El nuevo botón Para compartir Todas las jugadas épicas Que te hagas Tanto en el Fortnite O en cualquier juego Que estés jugando De manera súper rápida Oye, sí La textura se siente Bastante bonita Vamos a traer El otro control Pues del Xbox Para compararnos Y aquí estaba No lo teníamos preparado En lo más mínimo ¿Cómo creen? Aquí están Visualmente Y en cuanto tamaño Me parece que es prácticamente Igual Como tenía que ser Como pueden ver Es el mismo tamaño Solamente que sí Cabe destacar eso La textura del control De hecho en su mayoría O al 100% Es Ah no, del frente es igual Del frente sí Al tacto se siente igual Lo importante O lo cambia Lo que cambió Es la parte trasera Tiene como que ciertos puntitos Están viendo unas tomas en pantalla Espero que se aprecie bien La textura Pero hace como que Va a tener un mejor agarre Si eres de los que te suda la mano Siento que esto te puede salvar Un poquito más Y también hay que aclarar Que ahora la entrada Ya no es micro USB Sino ya es Tipo C Y esto pues sigue siendo igual Tiene su tapita Con la cual También esta tiene una tapa Pero está Está bien dura Ahora sí Para sus baterías Algo importante Incluye baterías Incluye baterías No es el típico que dice Las baterías se venden por separado Incluye ¿Qué baterías son? ¿Son buenas? ¿Son malas? O vaya Son buenas O sea ¿Qué más quieres? Y pues con esto garantizamos Que al menos nuestro control Va a tener una amplia duración De la batería Y con esto terminamos Lo menos importante De la caja La cerramos Y ahora sí Por favor Deshazte de ella Y ahora sí Venimos con el desempaquetado De la consola Casi se leía la de Dios aquí Que aquí la tenemos Le despegamos el dulex Vamos a quitarle primero El cartoncito ¿Te acuerdas? Power of Dreams Y aquí está Viene Viene muy bien Muy bien Súper compacto El plastiquito ¿Eh? Y aquí está Así se vería En la mesa Tamaño Súper chiquito No sé Si sería bueno compararlo Con el tamaño De un teléfono O sea Prácticamente Es con dos teléfonos Sí, sí, sí Y creo que es lo mismo De De El ancho Oye Está Bastante bonita El blanco se ve Espectacular Se ve espectacular Y aquí tenemos La parte trasera Lo que les decíamos Hace rato Los diferentes puertos Que tiene Que el HDMI Que la entrada para USB El conector para corriente Y todo esto Y algo que estoy notando Es que el botón de encendido Y apagado No es touch Como en la generación Del Xbox One Si no este sí Es un botón tal cual Este sí es un botón tal cual Y Pues lo podemos poner En ambas posiciones Tanto Horizontal Como en vertical ¿Cómo? Pues tú te acomodes Como tú lo quieras Como tu espacio gamer Pues te lo pida Vean esto Está bastante bonita Bastante preciosa Es una bocina Es el bafle Con el cual Va a explotar Del sonido Pues no Es la ventilación Amiguito Oh rayos Ventilación por muchos lados En esta parte En esta parte de aquí Esta cosota gigante Y una parte pequeña Por la parte de aquí O sea olvídate De que se te va a calentar Como tu consola actual Si esta Va a estar fresca Como tú mi pana Y pues para aclarar también Este botoncito Es para emparejar Nuestros controles Y pues nosotros también Tenemos que apretar El botón de aquí atrás Y este y ya Y para terminar Nada más vamos a compararla también Con una de las primeras generaciones De Xbox One Que pues es esta cosa Bastante tremenda Y pues Aquí está No hay comparación Incluso ni en peso Ni en tamaño Hay comparación Vean esto Si tú vas a pasar De este tipo de consola Xbox One A la nueva generación Te conviene Te conviene muchísimo Vas a ahorrar Demasiado espacio Es más Esta hay que pararla igual Y la paramos A un costado de esta Observen el espacio Que te vas a estar ahorrando Al menos En tu escritorio Aparte de que creo Que es muchísimo más bonito Y más elegante Tener este tipo de consola Sobre tu mesa Que este tipo de torreta gigante Y recuerden que Esta ya va a soportar Los juegos De próxima generación Lo cual está genial Chiquito Y mejor Chiquito pero picoso Dirían por ahí Y pues básicamente Este es el unboxing De la nueva consola De Xbox Y como comentarios generales Al mí en lo particular Me gustó muchísimo Creo que sí Es un gran cambio Se nota la evolución Y pues yo estoy ansioso Por probarla Recuerden Seguirnos aquí en el canal Porque en futuros días Podrán observar La review completa De esta nueva consola Hermano Tus opiniones en general Pues igual Bastante sorprendido Me gustó mucho Y aparte el color blanco Se ve de 10 Me gusta bastante Y pues igual Me muero de ganas Por probarla Y ver como van Los juegos Y la velocidad A ver si va Como dice Así que pues como les dijimos En pocos días Estaremos subiendo la review Nuestros comentarios Respecto a su rendimiento A su funcionamiento Para que ustedes así Pues nada más Se deciden ya a comprarlo Porque sé que primero Les gusta saber la opinión Para después realizar la compra Al menos de momento Les digo que vale completamente La pena Y pues aquí vamos a dejar El unboxing Del Series S Que pues está De 10 Así que ya saben Si les gustó Tienen su like Y aquí en los comentarios Pongan si tú Te la comprarías Porque pues sí Yo creo que va a valer la pena Así que bueno Cuídense mucho Revienten el botón de like Si nos estamos viendo aquí En futuros unboxing Y en la futura review Cuídense mucho Nosotros somos los hermanos Adiós Nos vemos Bye bye bye